Creo que podemos ir acuñando todos una expresión más contemporánea, que nada tiene que ver con lo que representan, sobre todo para generaciones con más experiencia, con más vida a sus espaldas, como es el toque de queda. Esto es una restricción de movilidad nocturna. Me gustaría además pedir a los medios de comunicación que pudiéramos entre todos hacer este ejercicio de pedagogía, porque nada tiene que ver con un toque de queda que tiene otra serie de componentes y otra serie de significados en la mente de todos. Lo que es evidente y lo que dicen los expertos es que los confinamientos, es decir, la restricción de la movilidad y también la reducción de las relaciones sociales es fundamental, es primordial si queremos contener al virus. Por tanto, con esta medida lo que estamos haciendo es limitar, prohibir la salida a la calle, salvo efectivamente razones muy argumentadas, muy tasadas en el Real Decreto de Estado de Alarma, las cuales antes he hecho referencia, y que evidentemente tendrán una traslación, esperemos, en la curva de contagios y por tanto en la contención al virus. Por tanto, la respuesta es que sí. En mi opinión y creo que también en opinión de muchísimos científicos, pues lógicamente la reducción de esa movilidad, en base en este caso a la restricción de la movilidad nocturna, pues lógicamente ayudará.